Estamos aquí tomando el rumbo, tenemos un ayudante en controles, así que Jairo, ¿cómo se llama Jairo? Joel García. Joel no es Jairo, Joel tiene aguanto. Pero tú le estás llegando. De Jairo, que es una comida, por cierto, árabe. De Jairo a Jairo, a Jairo estamos ahí mismo. Tú tienes hambre. No, tengo una hartura con J que me comí una rica comidita. Que le traje un bocito, por cierto, a ustedes, para que toman una cucharadita. No mire para allá que no está allá, pero está en la cocina, porque lleve, lleve, huele, huele. Viene el comentario. Amigos oyentes, hay bobo en el Congreso. Y aunque hace mucho que se está dando que hay una maledicencia entre algunos senadores y diputados, hoy se ha hecho público al menos por un lado. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha dicho que hay un senador que es un atrevido, que es un freco, que es un irrespetuoso. Y aunque él no lo identificó por su nombre, todo el mundo entiende, colige, que es Antonio Taveras. ¿Por qué la maledicencia con Antonio Taveras? Bueno, Antonio Taveras, que es, como ustedes saben, amigos oyentes, el senador de la provincia Santo Domingo, es un hombre que viene del empresariado de la sociedad civil y de Marcha Verde. ¿Cómo con Marcha Verde? Sí, porque él era uno de los principales patrocinadores de Marcha Verde. Eso es así. Antonio Taveras era... Por ese senador. Por ahí va la cosa. Era uno de los que más dinero le inyectaba a Marcha Verde. ¿Qué pasa? Desaparecida Marcha Verde, que todo el mundo cogió para su lado, porque ellos se dividieron antes de llegar al poder, porque Marcha Verde llegó al poder, ¿eh? Marcha Verde llegó al poder. Todos los dirigentes de Marcha Verde están hoy nombrados en el gobierno. ¿Para que después de que llegaron al gobierno le cayó cloro? Todos. Y dejaron de ser verdes. No, ellos empezaron a dividirse, ellos empezaron a diluirse, previo al PRM llegar al gobierno, porque ya se estaban haciendo las divisiones. Esa es la verdad. Y Antonio Taveras... Además, Marcha Verde tiene un buen porcentaje. de funcionarios públicos. Sí. Porque mira, está el senador de Antonio, pero mira, hay embajadores. Claro. Y que tiene mucha gente valiosa, Marcha Verde. Vamos a estar claros con eso. Sí, son mucha gente valiosa. Mucha gente valiosa. Porque es más bueno que es así, criticar y no ir a Guayalayuca. Sí, no, no, hay mucha gente valiosa. Esa es la sociedad civil que quiere quitarle los cargos a los políticos. Pero Marcha Verde, Guayalayuca, en las calles. Financiada por el empresariado. Entonces, don Antonio Taveras... También es bueno así, también es bueno así. ¿Cuánto cuesta un poloché? Una franela. Tú vayas a esa gente de Marcha Verde que tenían cosas muy finas, polochés muy finos, los empresarios financiando eso. Pero señores, que escúcheme. Porque eso comenzó, eso comenzó por el tema de... ¿De qué? ¿O de Brex? No, no, no. ¿Por dónde fue? Punta Catalina. Comenzó por el tema de Punta Catalina. Porque aquí había unos empresarios que querían, de juro a Dios, que Danilo privatizara a Punta Catalina y que el gobierno se lo entregara a ellos. Y como Danilo se resistió, hubo que invertir. Pero después, cuando llegaron a una negociación media... Y eso le salió claro a Danilo. Pero cuando llega... Ah, pero lo que pasa es que aquí el único que ha enfrentado a los empresarios también es Danilo Medina. Vamos a poner las cosas como son. Vamos a poner las cosas como son. De los pocos gobernantes que le han dicho a los empresarios, espérense. Yo quiero apoyarlos y que ustedes apoyen el desarrollo del país. Pero ustedes en su lado y el gobierno en su lado ha sido Danilo. Por eso está pagando un alto costo por eso. Por eso tengo que le salió claro. Pero hay que recordarlo. Y después que los empresarios que estaban detrás de eso... Que no es el caso de él ahora. Danilo le pasó la mano, no para lo que ellos querían, pero llegaron a un término medio. Le quitaron el financiamiento a Macha Verde. ¿Te recuerdas de eso? Entonces... Le sacaron la alfombra. Le sacaron la alfombra. Pero ya era tarde. No, porque después se metió la Macha Verde para el tema de las tres causales. Que por cierto, todos los que estaban también con el tema de las causales están nombrados. Vino la plaza 27 de febrero. Y todos los que están en la plaza de febrero están miembros de la Junta Central Electoral. O sea, están todos ahí nombrados. En todas partes. En todas partes. La Junta no está politizada, pero hay gente de la plaza de la bandera como miembro. Para analizar... Sí, claro. Tomando el rumbo eso. Pero mejor... Mejor ser muy bien. Pero mejor ni siquiera hacer referencia a los nombres. A los nombres. Es una memoria corta este país. Este país tiene una memoria muy cortita. Porque la verdad es que se olvida... ¿Cómo se le olvida a este país? Porque Danilo también, eso hay que decirlo, como tú bien señalas. Y es en honor a la verdad. A mí que no me vengan que ladrones. Sí, todos los ladrones para la cárcel. Tú el que robe para la cárcel. Pero eso no quiere decir... Que yo tenga un primo ladrón, una hermana cuero, un tío delincuente. ¿Eso es un problema de ellos? Claro. Ah, pero ven acá. Aquí, mira. Aquí la familia tiene gente que mete droga, que vende droga, que hace cosas malas. Pero son los familiares. Pero no roba motor. Pero también roba motor. También roba motor. Pero hay que reconocer, señores, yo lo digo sin ningún tipo de preocupación ni sin ambajes. Yo digo, uno de los gobiernos que más de frente le dio a los intereses que afectaban a los niveles de pobreza en este país... Fue Danilo Medina. Fue Danilo Medina. Defensor de la clase pobre. Lo contrario a lo que está haciendo el presidente Abinader, que es un gobierno de los ricos, de los empresarios. El gobierno de Luis Abinader es un gobierno con los ricos, pero no de los ricos, no para los ricos. Porque, mira, Danilo Medina trabajó en sus políticas públicas para que también los empresarios tuviesen crecimiento y productividad. Hay una llamada telefónica. Sí, buenas tardes. No hay varias. Buenas tardes. Adelante. Llegó Rafa a decirnos. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Después de que tú nos llamas mucho mejor, cuéntanos. Qué bueno. Bueno, yo he escuchado a ustedes mencionando la situación de Orlando Martínez, que se cumple un aniversario más de su muerte. Yo creo que debemos, aunque cada quien tiene derecho a opinar como quiera, tener el pensamiento que quiera, pero hoy día deja mucho que desear, sobre todo los medios de comunicación de este país, la mayoría, que están muy divorciados de lo que es la objetividad y de ese mundo bipolar que debemos tener. Pero para eso tenemos a ustedes, para que nos aterricen. Cuéntanos. Sí, no, 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 no. Yo oigo, por ejemplo, los noticiarios. Y no voy a mencionar nombres. Oye, eso es una confusión. No dicen la verdad, no aterrizan. Porque todos se lo quieren, todos se lo quieren achacar a Putin. Y no saben el por qué. Bueno, pero Putin, Putin. Mira, Putin es tan grande que Putin desapareció el COVID. Expliquen el por qué. Porque el culpable de todo eso, quien está detrás de toda la guerra del mundo. Es Estados Unidos y nosotros fuimos víctimas de él. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, o mejor dicho, retomo. Retomo al fondo. Lo cierto es que ninguno de los senadores quieren saber de Antonio Tavira. Se están matando los PRM. Voy por ahí. Ni tampoco en el PRM quieren saber de él porque lo ven. Pero es no PRM. No, porque lo ven por eso, como un avenedizo de la política. Y lo es realmente. Sí, claro, lo es. Pero tampoco un avenedizo de la política. Él es un empresario que quiso participar en la política. Pero es un político. No, pero quiso participar y le dieron un espacio. Está bien, pero cuando digo avenedizo de la política, no lo digo en términos peyorativos. Para nada, al contrario. Que no es político y que bueno, yo tampoco soy político. Y defiende causas justas. Y defiende causas justas. Está con las tres causales. Por supuesto, y entre otras causas justas. Incluso el tema de la ley de extinción de dominio es una posición muy buena. Exactamente. Ha sido uno de los casos que le ha traído malquerencia entre sus compañeros senadores. Eso es cierto. Porque es un tipo correcto, cuadrado. Con el único que él se lleva bien en el Senado con Eduardo Estrella. Por ahí voy. Y de hecho también el presidente de la República le tiene mucha consideración a Antonio Tavera. Y se lo tiene también Milagro Sortis Bosch. Además uno de los senadores más ricos. Sí. Sabía que los senadores son millonarios todos. Porque cuando digo que no quieren saber de los otros senadores, no es necesariamente porque no sea el que tiene la razón. No, porque he ordenado. Claro. He honrado. Al menos ese ha sido su discurso contra la corrupción. Y eso le ha generado malquerencia en el Senado. Al punto que no quieren saber del pero sorpresa. Con el único que él se lleva bien es con Eduardo Estrella. Pero entonces Eduardo Estrella, los senadores del PRM le tienen el agua puesta. Pero mira, se la pueden poner como quiera, pero va a seguir como presidente del Senado. Está bien, pero los senadores PRMistas no quieren. Su problema de ello. Y están boicoteando incluso. Problema mío. Están boicoteando temas de Eduardo Estrella. Problema de ello. No hay forma. Pero ¿qué pasa? Hoy entonces la tapa al pomo se la pone el presidente de la Cámara de Diputados. Problema de él. Que dice de todo. Cérrame el micrófono, Janet, por favor. Que dice de todo. Que dice de todo de un senador aludiendo al senador Antonio Tavera. O sea, la malquerencia que tiene Antonio Tavera por su posición correcta. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Problema de ellos. En la Cámara del Senado también ahora se ha pasado a la Cámara de Diputados. Y dice Alfredo Pacheco. ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Dice Alfredo Pacheco que Tavera está tratando de llevar un clima de crispación entre ambas cámaras. Y que se lo atribuye, entre otras cosas, a su inexperiencia como legislador. Señores, hoy es jueves. Hoy es jueves. Es posible que sea así. Mire, oye, están encrispados todos porque todos saben que no le dan los numeritos. Por más que lo cuenten, no le dan los numeritos. Señores, y es un tema de billetes. Señores, hoy es jueves y el programa del gobierno inició hoy y todo el mundo fue con su mil pesos, era, a comprar en el supermercado. Pero, ¡ay! 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 ¿Qué pasó ayer, Rafael? Rafael Pacheco. Oye, oye, oye. Oye, oye. Déjame hacer un comentario. Y la jueves era un chico. Oye, después de Marino. Hoy escribe el amigo, el amigo Julio, Julio Curi. Y hace referencia a que somos un país que todo el mundo se encuentra que realmente andamos mal. Y Julio Curi hace referencia a una posición de un funcionario, un dirigente del PRM, diputado, que plantea que el segundo idioma en la reforma constitucional tiene que producirse, que el segundo idioma sea el inglés en nuestro país. Yo pensé que era el creol. Pero ya, ya el presidente lo había dicho. Y el presidente lo había dicho más o menos así. Sí, sí lo dijo. Inauguró, está inaugurado un programa de inglés. Necesitamos profesores que no hay, pero se inaugura el programa, dime, Marino. Sí, entonces, pero señores, ¿cómo usted puede decir? En un país donde todavía nosotros andamos con muchos problemas en la formación académica primaria. Hay que aprender inglés, Marino. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no estoy en contra de eso. Pero tú no puedes plantear las cosas como un gesto de emoción. No, y ahora, a partir de ahora, tenemos que aprender inglés y el segundo idioma de este país va a ser inglés. Bueno, mire, yo corroboro conmigo. Hay que aprender inglés, claro. No, pero déjeme terminar mi comentario, porque yo no he dicho que no. Yo no he dicho que no, yo estoy de acuerdo que eso tiene que ser, pero no por un gesto de emoción. Decir, a partir de ahora, en la reforma constitucional, primero hay que ver si se va a dar reforma. Hay que incluir, dice un diputado. En inglés, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, yo no tengo problema. ¿Cuál es el problema? No tengo problema. Lo que pasa es que estoy viendo que el comportamiento del manejo del gobierno. Entonces, dice uno, dice un amigo, dice él, es que son unos gallos locos. Y yo te voy a decir, si hay un planteamiento, sí, es verdad, el mundo demanda que la gente aprenda el inglés. Yo no soy inglés, pero sobrevivo. Mira, una cosa es que lo lleven a la reforma constitucional y otra cosa es que se dé inglés en República Dominicana. Se debe dar inglés en República Dominicana desde el nivel inicial. Se debe tratar como una lengua que es necesaria para comunicarnos con el mundo. No, pero aquí se da el inglés, se da. Y mientras tanto, lo que no supimos en qué idioma fue, fue lo de INEPRE. Sí, de acuerdo. Vamos, Rafael. Estaba en INEPRE, Rafael. Estaba en INEPRE. ¿Tú estabas en INEPRE? Ah, estamos en INEPRE. Rafael fue a INEPRE. ¿De dónde? Nueva York. Y el Creol, ¿cuándo lo vamos a comenzar? Calcio 9, no sé. Sí, Rafael, dino tu visita al supermercado. ¿A qué supermercado fuiste? Al Azul. Eso que yo quiero. ¿A cuál? A la Azul. A la Azul, está bien. Entonces, lo primero es que el programa no está en todas sus sucursales. Solamente está en la de la 27. Perdóname, en el supermercado, estamos hablando del nacional. No, 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 el Azul. De Plaza Lama. Ah, ok. Ya, tíralo. No, no, no importa. Que Marito, Marito es mi amigo, Marito es mi amigo. De Plaza Lama. Solamente en Plaza Lama. De la 27. De la 27. Hay que mandar una carta a Marito. Pero es mejor que esté en Herrera que donde está la gente pobre. No, 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 ellos me explicaron. Yo fui a la del 13, primero, y ellos me dijeron que solamente está en el de la 27 por esta semana. Ah, pues tú vas a estar en el de la 27 por esta semana. Claro. Llegaste a la 27. Llegué a la 27. Dominicano, anda con su cédula. Primero piden cédula. Te piden tu cédula, te registran. Es un combo por persona. Eso parece a Cuba. Un combo por persona. No es que usted va andando. ¿Qué tiene el combo? El combo tiene un arroz. ¿De cuántas libras el arroz? Cinco libras. Cinco libras. Cinco libras, no. Cinco libras. Aparte de eso tiene un salamito. Un salamito. ¿Qué marca? No, no, no. Es la marca. Es una blanca. ¿Pero pongo un salamito? ¿Es chiquito? Sí, se ve gordo, pero es flaco. No sé, es gordito, pero es corto. Te pones un cartón de huevo también. No hace mucha bulla. También tú tienes que... Un cartón de huevo de 30 huevos. Mucho huevo. Eso es parte de... Sigue, mucho huevo. Te ponen espagueti. Sí, un cartón de huevo. ¿Una libra de espagueti o cuántas? Una libra. Una libra. Y te ponen también una funda de habichuelas de la jira. De la jira. De una libra. Y sí, y un... Debieron poner la de la ya comiendo de San Juan. De aceite. Un cuartico de aceite. Entonces... ¿Una cuarta o no? Un cuarto de aceite. Sí, ya, sí, ya. Sí, ya. Entonces, usted tiene primero que agotar un proceso. Usted va, registra su cédula, luego va... Ay, María, purísima. Hay una caja en específico que está trabajando con eso. Usted lo paga. Le dan un papel y con ese papel usted va a retirar su combo. No tiene pollo el combo. Sí, así, ¿verdad? Que tiene un ala, un mulo. No, un pollo. Un pollo entero. Tiene queso del malo. No, queso no. ¿Qué queso? Nada de queso. Tiene... Creo que tiene una sardina. Sardina. Sí, tiene una sardina. Una, una sardina. Y ya. Claro, para la cena. Eso es lo único que eso trae. Eso es para un día. Era para él. ¿Y cuánto cuesta eso? Cuando ayer anunciaron... Miren, ese combo cuesta mil pesos. Me voy a ir del programa, pero voy a decir esto. No te vayas. Cuando yo... Ayer se anunció eso con tanta... Bombos y platillos. Yo dije, ¿tanta lindeza será verdad? Y yo dije, nada más le voy a hacer una pregunta. Y yo lo creí pesimista cuando usted dijo eso ayer. Pero claro... Yo lo creí pesimista a usted cuando usted dijo eso ayer. Pero claro que lo tenía, que el pesimismo lo tenía. Lo más grande... Lo más grande... ¿Y cuál es la asistencia que se le da a un infeliz del ovario para comprar eso? Y clase media no... No le hagamos coro a este engaño que se está haciendo. Lo más grande es que en las redes sociales, Marino, antes que te vayas, dicen que eso lo cobra el gobierno del PRM por mil pesos y que el PLD lo daba gratis. Gratis. O sea, ese combo, el PLD lo daba gratis. Los cuatro años no. Los ocho años no. Con Leonel Fernández también. O sea, primero es comer. El PLD, y yo nada más voy a hablar por el último gobierno que fue en el que yo estuve, lo daba gratis. O sea, hoy eso no se siente en los barrios. Pero con el PLD se sentía porque iban y lo daban gratis. Hoy las redes sociales dicen que lo que se daba gratis para los pobres ahora cuesta mil pesos en el supermercado y te ponen a hacer fila y te piden la cédula porque de una manera u otra también, no solamente por el tema de que no se duplique, es para registrarte a ti en un listado que en un momento determinado lo utilizan políticamente. Y yo te he quitado el mismo número de teléfono. A mí. Te van a llamar. Vote por el PRM y tendrá otro combo. Y eso es un plan social. Vote por el PRM y tendrá otro combo. Perdóneme. Y eso es un plan social y política pública del gobierno. Eso fue Inéspre. Pues no, pero está bien. Aunque sea Inéspre, puede ser parte del gobierno. Inéspre en los supermercados. Vaya, compre. Que Cuba le queda chiquito los huevos. Mucha gente había. Mucha gente. Sí. Mucha gente comprando. Eso es burlarse de la inteligencia. A la caja y compran todo. La gente va con la ilusión de que va a poder comprar otras cosas. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. A mí particularmente ayer cuando vi la información y vi el anuncio, me gustó. Y mandó a la esposa. Hoy era aquí, vamos para allá. Qué bueno que Rafael me lo dijo. Entonces me gustó. Me gustó la intención. De verdad. El plan está bueno. Está bueno. Ahora debió hacerse de otra manera. Por ejemplo, en ese establecimiento comercial que solo está vigente en la 27 de febrero con Churchill. No, no, no. Eso hay que ponerlo en Herrera. Empezando por Herrera y empezando por la Duarte, que es donde la gente de escasos recursos tiene acceso. Segundo, el tema de venderte un solo combo. No, si tú quieres, ponme un límite de cinco o de cuatro. Un límite de cuatro combo. Es lo que te digo. Yo tendría que ver el combo para ver si el precio, para ver si el precio... Y el pasaje. Yo tendría que ver el combo para ver si el precio, para ver si el precio lo vale porque no he visto el combo. No puedo hablar de los que no sé. Ahora, la intención está buena. La intención está buena, pero entonces no me vendan la intención nada más para titulares. Véndanme la real. A eso que me refiero. Buenas tardes, adelante. Usted compró el combo. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Sara. Diga, doña Sara. ¿Será que la vienda del PRM no se cansa de jugar con la dignidad de la comunidad? No, no se cansa de jugar. Baja tu radio porque se escucha mucho. 809-682-9850. 809-682-9850. Llámenos. Si usted fue a comprar al supermercado esperando encontrar que con mil pesos podía a menor precio, a precio de Inéspera, algunos productos, pues llámenos y diga cuál ha sido su experiencia. La verdad es que lo que están vendiendo en una góndola del supermercado son definitivamente combos de Inéspera. Sí, buenas tardes. La hombre polió al país. Adelante. Otra burla. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, por favor, la joven que está ahí que rechaza a los demás que ya parece un perico, parece que no la dejan hablar en la casa. Sí, gracias por ese consejo. La güira, la güira. No me dejan hablar en mi casa y por eso hablo aquí y mando callar a cualquiera incluyéndola usted. Seguimos. Buenas tardes. Sí, buenas. Cuando el PLD quiso, se fajó para que la Junta no reconociera a la fuerza del pueblo y el PRD se benefició de esa actitud, sobre todo de Leónel. ¿Qué le pareció? Seguimos diciendo que el PLD dio comida gratis, no a mil pesos como están dando ahora. Seguimos. Sí, buenas tardes. Bueno, a ese que quiere que usted se calle, que ponga a ver un programa y hable y se cuide. Gracias, mi amor, bello. Gracias. Yo soy un abogado tuyo. Tengo abogados que me defienden. No, está bien. Ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta. Ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta. Llámenos. Ahí está nuestra línea disponible. Si usted ha ido a comprar el combo de Inés para los supermercados, si conoce de alguien que lo ha hecho y que tiene una experiencia, igual que la de Rafael Dolores, nuestro productor, o diferente a ella, que quiera contarnos con nosotros y para la audiencia, hágalo en este momento porque de verdad nos interesa. que la gente sepa realmente de qué se trata. Buenas tardes. Aló, buenas tardes y felicidades a ese equipo. Gracias. Señora Yané y lo demás, que no me sé mucho el nombre de lo demás. Marino Mendoza y Hansel García. Ok, Hansel y Marino. No he ido a comprar el combo. Ajá. Pero no importa. Yo voy a ser breve. No importa lo que haga. Yo no sé si estaré vivo en el veinticuatro, pero para afuera va. Es para afuera que va. Gracias. Ay, gracias. Sí, buenas tardes. ¿Cómo? Sí. Corazón. 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 Una p*** me lo llevé. Corazón. Corazón, corazón. Pero ve acá, Rafael, era el que quería decirle a Guayané. Claro, deja que me diga. Tú estás en el mío mío. Celoso de Rafael. Celoso, Rafael. Celoso. Que yo reconocí a vos. Aquí tú no puedes ni mirar a Yané. Aquí tú no puedes estar con la ni mirar a Yané. Deja que me digan corazón. No, Rafael, se pone celoso. ¿Cuánto hace que no me dicen corazón a mí? Y de pronto me dicen corazón y yo, o en serio. Fíjate que sea en miseria que no se note. 809-682-9850. 809-682-9850. Sí, buenas tardes. A 809-682-9850. Llámenos. Usted compró su combo. Usted fue al supermercado. Usted habla mucho como yo. Llámeme y diga que sí, que usted habla mucho como yo. Además. Voy para el supermercado hoy. Un combo que incluya leche, amena, harina. Usted va a seguir con el coro ese del engaño que le están haciendo a la gente. Con eso. Sí, buenas tardes. Con Santo Morello. Sí, diga Santo. Los felicito a ustedes. Ustedes se hablan la pura verdad. Que el combo, yo le recomiendo al presidente de la República que entre los combos que va a vender ahora también ponga un par de hombres para que lo ponga en especial. Yo le agradezco a la vida. Yo le agradezco a la vida el haberme permitido este trayecto tan largo en ella y quiero más. Porque como dice la gente, el diablo, oye, el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Ayer yo puse en duda con una pregunta todo lo que estaban anunciando. Es verdad. Yo dije que usted era un pesimista. Ya, Paula. Sí, buenas tardes. Adelante. Hola. Sí, saludo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue el combo? Sí. Gracias a Dios que vivimos en democracia porque en democracia cuando nos cansamos de unos que gobiernan por mucho tiempo. Tenemos otros. Sencillamente vemos cómo lo cambiamos por otro ahora. Así es. Así es. El pueblo comparará y decidirá en el 24. Así es. Exactamente. Esa es la actitud. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Sí, con José Yamazá. Adelante. Yo, para decirle a la amiguita que está hablando mucho ahí, yo me imaginaría el gobierno del PLD por estos sitios. Tú eres un envidioso. Te voy a quitar el aire porque tú eres un envidioso. Eres un envidioso. En el envidioso. Sí, buenas tardes. Radio Yamazá. Adelante. Jané. Dígamelo. Tú estás salpicada con un gobierno corrupto que sacamos de ahí del palacio. Y tú también te has aplicado. Siguiente. Tú estás salpicado. Están dando hoy entrevistando en Súperate para que den explicaciones quiénes son que están robándose los cuartos de la tarjeta de solidaridad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no para decirle sobre lo que están hablando del combo. Ajá. Yo en el primer gobierno de Leonel Fernández yo era presidente de un comité de base y éramos ocho miembros y nos llegaban ciento veinticinco fundas toda la semana y al municipio llegaban mil fundas toda la semana. Y eran gratis o había quedado mil pesos. No se las repartíamos gratis. Gratis. Pobre. Gracias, gracias. Señores, es duro con todo y combo y jueves tener que llegar al final de esta entrega. Usted que está ahí llamándonos, sintonícenos mañana nueva vez de tres a cuatro de la tarde por la noventa y ocho punto cinco rumba FM donde les esperaremos para que juntos sigamos tomando el rumbo. que va para el supermercado.